Bueno, aquí me encuentro en el municipio de Líbano, Tolima. Esta es una tierra próspera donde hay gente honorablemente, positivamente, con la energía positiva. Aquí me encuentro una doctora, ella me va a contar de qué parte viene usted. Bueno, bienvenida aquí al reportero El Propio, que esto es una ventana, digamos, disponible para todo el mundo. Muchas gracias. Don Abundio, encantada. Mi nombre es Marta Alfonso, soy representante a la Cámara por la coalición Pacto Histórico Alianza Verde por el departamento del Tolima. Y venimos, bueno, a visitarles, a contarles qué estamos haciendo por allá. Una belleza que usted venga aquí al municipio de Líbano y también digamos que usted visite también a Murillo y a las partes ribereñas de Murillo. Así es, un municipio precioso con un potencial ambiental y turístico enorme, gastronómico. Así que ahí estamos buscando posibilidades para que el municipio sea apoyado en estos temas. Muy pronto nos vamos a ver por allá. Tenemos amigos, amigas, tenemos sobre todo mucha fe en que sea un municipio con mucho que aportar al desarrollo económico y cultural del departamento. Bueno, ¿cuál es la posibilidad y qué partido la avala usted para seguir, digamos, adelante con su carrera política? Bueno, somos de una coalición entre el Pacto Histórico y la Alianza Verde, pero mi aval principal es el del Partido Verde. Ahí estamos trabajando con el Partido Verde, también fortaleciendo todo este ejercicio que se viene haciendo en términos de construir un cambio en el país y en el departamento del Tolima. Eso me parece excelentemente. Y digamos, ¿cuál es el candidato oficial que usted, digamos, representa, como digamos que usted lo apoya aquí en el municipio de Líbano? Bueno, estamos en ese ejercicio. Estamos, obviamente el Partido Verde va a tener también su propia candidatura. Tal vez nuestro nombre será el del concejal Jason, pero estamos en una lógica de construir un frente amplio que nos permita sumar todos los sectores alternativos que vienen trabajando por un cambio en el Tolima y en el Líbano-Tolima. Y en esa medida, pues, lo que estamos es esperando un proceso de concertación entre todas estas fuerzas alternativas para tener una candidatura única. ¿Cuál sería su posibilidad con el vecino municipio de Murillo? ¿Usted qué coalición tendría con esta gente de este hermoso municipio que queda, digamos, al pie de león dormido? Así es. Pues allá esperamos apoyar al doctor Jason Zanabria, Jason Enrique Zanabria. Ahora, sin embargo, estamos precisamente también en el ejercicio de juntar todas las fuerzas que nos permitan construir una candidatura de coalición. Acá les presento a Emilio, que es mi hijo. Ah, eso es una belleza. ¿Y hola? Hola. A mí me parece muy importante encontrarme una representante del Tolima. Aquí, precisamente, en el parque del Líbano-Tolima. Eso es una belleza allá, con un personaje allá al pie de aborto. ¿Y qué más proyectos buenos usted nos traería, digamos, para la parte del Tolima, para la parte norte del departamento? Bueno, pues, quiero contarles que se aprobó el día de ayer el Plan Nacional de Desarrollo. Y ese Plan Nacional de Desarrollo tiene varias iniciativas que logramos posicionar. Logramos un proyecto de inversión para el departamento del Tolima, precisamente, que fortalece y aumenta las áreas protegidas reconocidas dentro del departamento del Tolima. Y eso, de manera muy particular, beneficia al municipio de Murillo y a varios municipios que están dentro del Parque Nacional de los Nevados, entre otras zonas, de una reserva ambiental y ecosistémica importante para el departamento. También logramos impulsar varios proyectos, varios artículos que fortalecen, por ejemplo, el reconocimiento laboral, la formalización laboral de madres y padres comunitarios, particularmente madres, que son la gran mayoría que han hecho un trabajo de cuidado de nuestros niños y niñas histórico y que no se les ha reconocido laboralmente de una manera justa. Logramos impulsar un parágrafo dentro de un artículo que va a permitir que haya acceso a la información oficial para que funcionen mucho más rápido los procesos de adjudicación de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras y eso va a beneficiar a muchos campesinos humildes que no tienen tierra suficiente para trabajar y producir. Hicimos una cantidad de proposiciones al Plan Nacional de Desarrollo que desafortunadamente no fueron tenidas en cuenta por el gobierno, en torno a plazas de mercado, en torno a temas asociados a... también la Cuenca Alta del río Magdalena, bueno, hicimos una que se presentó con la bancada parlamentaria del Tolima en Cámara que nos permitía, que proponía fortalecer el transporte multimodal, bueno, entre muchas otras iniciativas que desafortunadamente no lograron quedar al final en el Plan de Desarrollo, pero en las que estuvimos trabajando durante dos meses. ¡Qué bueno! ¿Y usted en qué parte del departamento está ubicada? Es decir, es para que la gente sepa... Yo vivo en Ibagué, pero soy de acá del Líbano. ¡Ah, soy hija del Líbano! Sí, soy hija de acá del Líbano y bueno, visito los municipios de manera permanente. Yo vivo en Ibagué, digamos ahí estoy los días viernes, los sábados y los domingos casi siempre estoy en los municipios, vuelvo a Ibagué los lunes y martes, miércoles y jueves estoy en el Congreso de la República en las sesiones. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me parece importante encontrarnos con una persona representativa del Gobierno Nacional, porque por aquí en estos municipios del norte del Tolima y en algunos municipios de la parte alta, pues digamos, los personajes políticos casi no llegan a acercarse por aquí a nosotros. En época electoral sí vuelve. De pronto sí. ¿Y usted cómo se siente en, digamos, en la coalición política? ¿Usted se siente segura? ¿Usted considera que es una persona que puede salir electa para este proceso de política? Pues por ahora estamos cumpliendo el mandato que nos dio la ciudadanía tolimense de legislar para garantizar que se cumplan los derechos de la gente y que se mejoren las condiciones de vida. En eso trabajamos sin descanso día y día, de lunes a domingo. Pero, pues, los futuros electorales ya nos lo irá diciendo el tiempo. Hasta ahorita estamos empezando este periodo, así que todavía hay tiempo para calcular y pensar qué vamos a hacer en el futuro. ¡Ah, eso es una belleza! Y muchas gracias. ¿Ya usted, digamos, tiene buenos seguidores aquí en el municipio de Líbano o está siempre... Claro, fue la votación más importante a nivel de municipios en todo el departamento. La de mi municipio, la de mi casa, la de mi cuna. ¿Y cómo ve usted, digamos, la parte que se ha presentado del problema del privado de Luisa? ¿Ustedes no los ha afectado para la emisión de gases, cenizas? No, hacia allá no. Les cuento que hemos puesto varias alertas, hemos hecho por lo menos tres oficios a la unidad de gestión del riesgo para que abra una mesa de trabajo con los pobladores del municipio, de Murillo particularmente, pero con toda la zona de influencia y que eso nos permita construir un plan de trabajo que sabemos que se ha ido avanzando con las autoridades locales y departamentales, pero que necesitamos que sea mucho más pedagógico y mucho más cercano a la ciudadanía de estos municipios. En eso hemos estado solicitando espacio para poder trabajar con la unidad de gestión del riesgo y traer los programas pedagógicos de prevención y atención a estos municipios y a la comunidad. Una belleza. Y usted, por ejemplo, llegar, digamos, a ser una persona representante de nuestro departamento del Tolima, ¿Usted qué haría por las personas, digamos, de escasos recursos, por esas personas que andan en la calle, todas esas personas que andan endogados por ahí? ¿Qué haría usted por esa venta? No, quiero contarles que este gobierno, con el Plan Nacional de Desarrollo que se acaba de aprobar, tiene un tema muy importante de asistencia social a las familias de más bajos recursos y a las personas más abandonadas, habitantes de calle, adultos mayores que están en situación de abandono, madres cabeza de hogar. Y es una cosa que se llama la renta ciudadana. Eso va a empezar a implementarse a partir del segundo semestre del año. Va a permitir que las personas tengan un aumento en ese subsidio que se les está entregando actualmente a través de Familias en Acción y que ahora se va a llamar Renta Ciudadana. Está también trabajándose en un programa de Hambre Cero, que permite que las personas de más bajos recursos y en mayor vulnerabilidad accedan alimento caliente diariamente. O sea, se van a activar seguramente los comedores comunitarios en todo el país, los bonos alimentarios en especie, entre muchos otros. Así que yo creo que ya el gobierno viene trabajando en eso y en eso nos está acompañando muy juiciosamente la construcción de esos programas. Me parece muy importante la aclaración de usted y me gustaría volvernos a encontrar por ahí en alguna parte. Así fue en el IVA de Murillo. Claro que así, claro que sí. Cuando vaya a Murillo lo busco, don Abundio. Muchas gracias. De todas maneras, un abrazo a esta belleza aquí de personaje. Gracias. Que me la encontré aquí en el parque del IVA, no Tolima, y que hace parte de la historia nacional del Tolima. Bueno, muchas gracias. Entonces es una luchadora y déjenme felicitarla, déjenme abrazarla y déjenme sentir el calorcito un poquito de su política, de su forma. Es tan lindo. Allá nos vemos en Murillo muy pronto. Que estén muy bien. Chao. Gracias, don Abundio. Bueno, vamos. Chao. Chao.